Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, sacamos a mucha gente que vive aquí, ya solamente estamos nosotros. Bueno, ahí está Alejandra, miren. Ahorita lo que estamos haciendo son un baño de barro. Ajá, el baño de barro. Miren cómo estamos quedando. Tenemos que dejar que se seque. Vamos a dejar que se seque. Ahorita lo que me falta, yo ya tengo todo, miren. ¿Qué más me falta? Me falta algo. Los brazos. Los brazos. Ah, sí. Las piernas arriba, sube, saque arriba. Ya, ya. Y ahora esperar que se seque. ¿Qué se siente? ¿Qué siente? Este extraño. ¿Cómo se va? Raro. Se va a quedar tieso ahí. Se va a secar y se va a poner tieso. Mira la cara, ¿por qué no se pone mal? No, yo ahorita. ¿Qué tal mis muñequitos? Mis muñequitos de barro. De porcelana. De porcelana. Nosotros ya estamos con el barro, entonces... Mira la alejandra. Mira, yo si yo me veo blanco. Ya se te está secando, déjame. No, todavía no se me está secando. Ya, tú se me va a lavar las manos. Qué bien que se siente. Lo bueno es que no huele. No huele tanto. Ahí le salió un poquito. No huele. Primo, acá dejamos nuestra marca de cada una. Ya desaparecieron. Ya la del... Mi vestido se está en la creación. Alejandra. Póngale, póngale todo bien puesto. Está cubierto todo. Estoy cubierto todo por acá. Sí. Está todo bien. También la carita. Esto es bueno para la cara. Yo ya la puse aquí. Pero tiene que ponerse todo en la cara. Cállate, pero... Es verdad. Vaya y pregunte si tiene. Mira cómo está agotando esas burbujas. ¿Sí ves? Ahora hay que esperar que no se quema. Sí, ahora hay que esperar secarse. En el rojo. Es verdad. Posa un poco de bar. Ahí, ahí tiene. Es que tengo maquillaje igual. No me va a pegar. La cosa está acá. Tengo un montón de cosas que me quedan. Adorno. Por eso yo nomás me puse aquí. El licón. Sí. ¿Cuánto tendrás tú? Nosotros no tenemos el licón. Bueno, pues... En el cabello no se ponían eso. Eso comemos. No. No.